Amistad verdadera. Bajo el cielo azul o la noche estrellada, dos almas se encuentran, se reconocen, la amistad verdadera nunca se esconde, es un vínculo entre dos, claro y verdadero. En el camino de la vida, tan azarosa, la amistad es un brújula que guía, es el refugio seguro, la dulce melodía que en los momentos duros nos abriga. No importa la distancia, ni el tiempo, la amistad perdura igual que el sol, que con su luz todo lo ilumina y siempre su calor se puede sentir. Es de Dios la bendición divina, un regalo que no espera retorno, un lazo invisible, hermoso y tierno, de un amigo la mano y el abrazo sincero.